En días pasados tuve un encuentro muy importante con los líderes de la industria de tecnologías de la información del país, uno de los sectores que más ha crecido durante los últimos ocho años. Hemos vivido una auténtica bonanza en las empresas de la industria TI y de desarrollo de software, los cuales crecieron en un promedio de 17%, muy por encima del promedio de los demás sectores que apenas alcanzaron un 5% de crecimiento. En el año 2016 esta industria vendió 13.5 billones de pesos y en el 2017 proyectan ventas de 17.7 billones según las cifras de nuestro observatorio de la industria TI y Fedesoft, lo cual también significa que este sector aporta al Producto Interno Bruto 1.59%. El reto más grande para esta industria en el año 2018 y los años venideros es mantener una curva de crecimiento a través de la contratación de personal calificado y la creación de nuevos talentos en TI. Precisamente en este último punto es en el que hemos enfocado nuestros esfuerzos y en donde se debe continuar la línea clara de promoción en torno a las carreras y programas académicos relacionados con las tecnologías de la información. Según este mismo observatorio, para este mismo año la brecha está en 45.000 nuevos profesionales que demanda precisamente la economía digital en los distintos sectores productivos. Por esta razón es muy importante seguir aportando más y mejores talentos a esta industria que es el centro de transformación y de reinvención digital de todos los sectores de la economía nacional.